Buenas tardes, el derecho de la información puede definirse como un conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso de las personas a la información de interés público, específicamente en la generación de los poderes y órganos del Estado. En tal virtud, el objeto del derecho de la información debe de estar regulado por la ley, otorgando vigencia la obligación jurídica competente y de brindar la información. En un Estado que se aprecie de ser democrático, es imprescindible la existencia de la libertad de información, entendiéndose como el derecho de toda persona a recibir, investigar y transmitir información, cuyo contenido es de trascendencia pública. Es aquí donde nace el derecho de la información, que llevado con responsabilidad permite formar opiniones y participar de forma responsable en los asuntos públicos. Por eso, ya establecidas las herramientas concretas para que cualquier persona actúe en legítimo ejercicio de sus derechos y lo haga por medio de normas claras de acceso directo y control efectivo, de esta manera se dejará a la ciudadanía, a salvo de las eventualidades, tentaciones de funcionarios, que, olvidando de sus condiciones de mandatarios, dejan a un lado su obligación de rendir cuentas sobre el mandato que les fue conferido, o que, en virtud de que sus supuestos de silencio legal creen tener derecho a no dar información de sus actos o decidan el suministro de la información parcial, siendo esta pública, ya que no pueden ser estos los gobernantes quienes decidan cuándo y cómo acceder, se accede a esa actividad del derecho de recibir información. Por ello, todo funcionario que no permita el libre acceso a la información en las condiciones legales previstas para ello, deberá ser considerado responsable con todos los alcances de la ley. Buenas tardes, diputadas y diputados. Mi nombre es Adrián Chicato, bueno, Jaime Adrián Chicato Alonso, y participo en esta convocatoria para ejercer el derecho que debe existir en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras diputadas. Compañero diputado, si alguien desea hacer alguna pregunta. Adela, diputado Gasca. Muy buenas tardes, licenciado Chicato. Bueno, desde su experiencia personal, y si así lo considera el Pleno, ya como próximo comisionado del Instituto de Transparencia, ¿cuál considera que deben ser los límites que debe tener precisamente ese acceso a la información? Bueno, no debe tener ningún límite. Aquí lo que debemos de generar son acciones que le dé la oportunidad a la ciudadanía de tener acceso a la información para que hagan válido su derecho cuando lo crean conveniente. Pero yo creo que para que la ciudadanía pueda tener la confianza de hacer este ejercicio, deberían de incrementarse las formas de las penalidades. Porque si bien es cierto que hay funcionarios que incumplen con las normas que establece la ley, también los castigos, las penas, no, pues, no son tan severas que van de ahí de una molestación o una multa. Yo creo que se deberían de incrementar estas penalidades hasta el ejercicio de la inhabilitación. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna diputada? Y bueno, yo una pregunta también. ¿Qué papel juega el órgano garante en la lucha anticorrupción? Bueno, este, si bien el órgano se crea para crear un fundamento que regule esa actividad, ¿no?, de ser un intermediario entre la sociedad y los funcionarios, o como decimos, que son los sujetos obligados, pero la sociedad debe saber que los sujetos obligados son funcionarios o gente que está en el poder para ejercer algún cargo, ¿no? Entonces, este, yo creo que tenemos primero, como primer objetivo, es mandar señales a la sociedad de qué es el instituto, cómo se compone, qué es, qué genera, qué asociaciones puede generar a favor de los ciudadanos. Porque si es cierto que el instituto está caminando desde hace ya casi 12 años y no mal recuerdo, también falta atención a la ciudadanía. Por ejemplo, los mecanismos que usamos para capacitar a veces son solo para, son instrumentos solo para los funcionarios y no llega a la sociedad en general. También las actividades que se realizan se mandan a través de medios de comunicación muy actualizados que, pues la verdad, la mayoría de la gente en Quintana Roo no tiene acceso. No hay internet en las comunidades, no tienen laptop, no tienen celulares. Entonces, sí creo que se tiene que crear un mecanismo para mayor información de la sociedad. Muchas gracias. ¿Algún diputado más? De no ser así, le agradecemos mucho su participación en esta convocatoria y desde luego su presencia aquí en este recinto legislativo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno.